Ella dice que no le importa ni perder ni ganar, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Ah, sí! Ya, cuñado, ya te creí. Perder o ganar, televisivamente hablando, ya no es importante. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero sí, la verdad, y sí propiciar el respeto, y sí poder decir, a mí me pasó esto. Y es como que la historia se repitió, igualitita, 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 pero igualitita, igualita, con los mismos videos. Es más, yo solamente cuando hablaba con Melisa le decía, ¿y esto es lo que va a pasar? Este es el protagonista, y aquí está. Y luego se confabulan, entonces la historia y los mitos crecen. Y yo, 25 años he estado callada, sin decir que... Habían cosas, hubo cosas que jamás fueron verdad. ¿Qué mentirosa que puede ser esta mujer callada? ¿Cuándo se ha quedado callada? Si toda la vida me ha mandado a insultar. ¿Dónde están todas las demandas que me hizo? ¿Eso es estar callada? ¿El usar a la gente que se burlaba de mí en una miniserie, tenerlos como invitados en su programa, ¿eso es estar callada? ¿Cuándo, mientras yo estaba en la cárcel? ¿Eso no es estar callada? ¿Eso es de cristianos? Ella que se dice cristiana y que le da gracias a Dios por todo. ¿Quién se confabuló contigo? Si tú has utilizado a tu sex como te ha dado la gana, cuando ha querido, ella los ha tenido ahí, cuando tuvo a Roberto como invitado especial toda una temporada, se olvidó de su dignidad, se olvidó que el hombre le puso los cachos, se olvidó que él la dejó en humillación pública, porque eso fue lo que hizo Roberto. Roberto salía con otras personas, se escapaba de fiesta, mientras uno oí y le preguntaba a Gisela, Gisela, ¿qué pasa con Roberto? No, 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 estamos en un momento de silencio en nuestro matrimonio, todo está bien, todo está bien y mentira, y él se escapaba todas las noches, y nosotros que en ese entonces ya hacíamos espectáculos, lo veíamos saliendo de una discoteca, saliendo de otra. Entonces, es que ya no se acuerda, ya no se acuerda lo que hizo, o cree que la gente no se acuerda. Roberto se presentó en ese programa, ella jugaba al coqueteo con él, e incluso después tuvo a Viviana Rivas Plata, supuestamente la mujer con la que Roberto la habría engañado. O sea, ¿de qué estamos hablando, Gisela? Mana, por favor, mana, ¿qué te pasa, mana? Toma un poco de vitaminas, mana, que te hace bien al cerebro, porque ya te estás creando un mundo de cosas falsas. No sé qué castillo tienes en la cabeza, debajo de esas flores que le ponen, creo que la están hincando con alfileres. Algo, algo debe estar haciendo. De verdad, los pajaritos del golf de por ahí, algo están causando en su mente. Deberían de, de verdad, recomendarle a que vaya un neurólogo, hazte unas cuantas placas, mana, de verdad, para ver qué te está faltando. De repente necesitas, ¿no? Un poco más de neuronas, estás quemando ya a estas alturas. Hay mucha gente en la tele que está, de verdad, que con tantos años ya queman cerebro. ¡Gracias!